Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumes Latinoamericanos que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Colombia y del difícil proceso de paz que atraviesa la negociación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro. Después del fracaso estruendoso de la negociación que llevó a cabo la FARC y que, obviamente, el gobierno de Iván Duque no cumplió con ninguno de los presupuestos que se habían acordado, la relación entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Petro parecía que había alcanzado un momento positivo como para salir de esta encrucijada de ya 60 años de lucha armada. El 4 de julio se van a conmemorar realmente los primeros ataques del ELN contra aquellos malos gobiernos de hace 60 años y allí tiene una participación especial que hoy es el jefe, precisamente, de las negociaciones de paz del Ejército de Liberación Nacional, el comandante Pablo Beltrán. Él ya lleva 50 años en la guerrilla y es una de las figuras fundamentales que desde el terreno colombiano del propio territorio o desde La Habana, donde la delegación de paz ha estado varios años, ha sido el pivot para generar esto que ahora se ha abierto. Sin embargo, las negociaciones han entrado en un periodo de crisis porque el ELN plantea que algunos hombres del gobierno, sobre todo los que están en la negociación, están tratando de dividir al ELN y mantener relaciones y negociaciones de paz con algunos de los comandos o los bloques del ELN. El gobierno niega esto, pero el ELN ha congelado las negociaciones por ahora. Tenemos una entrevista que nos han enviado nuestros colegas de Voces de Lucha al comandante Pablo Beltrán. Él aborda allí muchos aspectos de lo que es la guerrilla y sobre todo el tema del poder, el tema de por qué se pelea, por qué tantos años hombres, mujeres, comunidades indígenas han estado y están involucrados en un proceso de confrontación con los malos gobiernos. Vamos a escuchar entonces y ver esta entrevista a Pablo Beltrán, que se la recomendamos porque da un poco más de luz sobre un conflicto que, como le decimos, es el último que queda ya en el continente de organizaciones levantadas en armas. Vamos a la entrevista. Ha habido como dos grandes momentos después de la pandemia. Un primer momento en que estuvimos aquí en Cuba porque el gobierno de esa época en Bogotá, o sea, Iván Duque, 2018-2022, culminó a Cuba que entregara la delegación de negociadores de paz que estábamos acá. Y Cuba le dijo, no, nosotros somos país garante, eso sería violar protocolos internacionales de protección de negociadores de paz y Cuba no va a violar el derecho internacional porque un presidente que no conoce de eso en Colombia se lo exija. En esa posición lo apoyó Noruega. Noruega dijo, no, 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 eso no se puede extraditar, no se puede penalizar y si no hay negociaciones hay que buscar un retorno seguro, que es lo que dice el protocolo. Bueno, ese protocolo lo llevamos a Consejo de Seguridad, o sea, lo movimos por muchos lados y todos nos dieron la razón, sí, no, esa delegación de paz no se puede tocar. Y el gobierno de Colombia se desquitó con Cuba, acusándola con Trump de que era protectora del terrorismo. Entonces, otro catapacio de sanciones para Cuba. Y bueno, esa fue la primera época, entonces estuvimos acá, estuvimos muy activos en comunicaciones, o sea, la delegación siguió trabajando desde acá. Y cuando ganó Petro y se posesionó en agosto del 22, inmediatamente vino una delegación del gobierno, vino el que es hoy el canciller, el comisionado de paz, una delegación del congreso, y organizamos reanudar los diálogos. Entonces nosotros regresamos a Colombia en septiembre del 22 y reiniciamos esta mesa en octubre del 22. Ahí comenzó una etapa agitadísima, porque ha sido muy intenso el ritmo del trabajo en la mesa de diálogos. Yo diría casi que extenuante. Les digo un ejemplo. El año pasado, o sea, el 23, a mí me correspondió hacer 32 vuelos de avión de zonas internas en Colombia, a Venezuela, que es el país de tránsito, acá a Cuba, a México. Personalmente estuve en Bogotá en dos ocasiones, estuve en el Pacífico colombiano. Entonces, claro, eso, si fuera que nos fueran a premiar por millas, tenemos mucho esfuerzo invertido en estas negociaciones. Entonces el año pasado fue de muchísimas reuniones. Es una gestión en doble sentido. Estar acá, en la mesa, después ir a los campamentos, explicar las cosas, volver a resolver dudas, volver a recoger instrucciones y mandato y regresar a la mesa. Entonces eso es, vaya y venga, vaya y venga. Eso fue el año 23. Entonces, como ve, han sido dos momentos. El primero, más quietos aquí en La Habana. Y el segundo, un corre-corre, decimos, en Colombia, para poder darle ritmo a la mesa. Y realmente ha sido muy fructífero. Tiempos de sedentarismo y de nomadismo. Exacto, contraste. Dicen que son la guerrilla más antigua de América Latina y el mundo. ¿Por qué sigue el helena? Este año estamos en el año del 60 aniversario. Colombia, pero si se mira la historia de Colombia, Colombia lleva 75 años de conflicto interno. Quiere decir varias cosas. Que los problemas que sufre el pueblo colombiano son muy profundos. Que eso hace más válida un camino de solución política. Porque han sido 75 años de mucho sufrimiento, mucha guerra. Y siempre en este tipo de guerras internas es la población la que más sufre. O sea, el que menos sufre es el combatiente. Porque sabe combatir y está armado y está organizado y tiene todo. La gente no tiene nada. Entonces le toca la peor parte de la guerra. Entonces eso explica que es tanto problemas muy grandes que las élites dominantes se niegan a resolverlos de manera diplomática, política, negociada. Y siempre acuden a la fuerza. Entonces, claro, son problemas grandes que necesitan fuerzas grandes para resolverse. Porque esto no lo va a resolver la capacidad de una sola fuerza. Eso toca alianza social y política, sumar. Y esta mesa sirve para eso, ¿cierto? Para ganar amigos y aliados para la solución política. Entonces, claro, el ELN, si voy a mi experiencia personal, el ELN cumple 60 años. Yo llevo 40 años en la dirección del ELN. De esos 40 años, estoy haciendo gestiones de solución política 25 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 75 años de guerra interna en Colombia, 60 años de nuestra organización, 25 años del ELN buscando un camino de solución política, son cifras que dicen bastante. O sea, que si esta organización, el ELN, y esta mesa de diálogos de paz se aplica en ganar amigos para una solución política, tenemos más cerca el momento en que se diga que los colombianos vamos a dejar atrás, vamos a pasar la página de la guerra. O sea, que es un gran propósito que necesita una gran fuerza política y social detrás para lograrlo. Y en eso es que estamos aplicados. Ayer finalizó el sexto ciclo de diálogos de la paz. ¿Qué se ha logrado? A ver, venían dos procesos muy interesantes. El proceso de participación de la sociedad en varios sectores, regiones. Y, paralelo, venía desde el 3 de agosto un cese al fuego. El proceso de la sociedad, pudiéramos decir, que ha marchado a las mil maravillas. Muy interesante, la gente está haciendo un diseño de cómo hacer un plan nacional de participación. El gran propósito es hacer una construcción colectiva de una sola idea de paz. O sea, que no sea la idea de paz del gobierno, del ELN, ¿no? Hagámoslo entre todos. Y hagámoslo entre todos es no dejar a nadie por fuera. Entonces, ese proceso de participación ha sido muy histórico, digo yo, muy importante. Y, a su vez, el cese al fuego sí ha sido más tortuoso. Porque entonces hemos tenido muchos ataques, ha habido mucha cuestión, muchas operaciones de bandera falsa, mucho paramilitarismo, mucha perfidia. O sea, ha recibido de muchas maneras ataques. Y a juicio nuestro, todos esos ataques lo que persiguen es obligar al ELN a decir, rompemos el cese porque esto no sirve. Entonces, este ciclo hizo dos cosas. Darle continuidad al proceso de participación para que concluya en mayo en un gran evento nacional. Y tratar de remendar y enfrentar lo que nosotros llamamos los factores de crisis del cese. Para ese propósito, inclusive, vino durante tres días el ministro de Defensa colombiano. Se llevaron varias consultas al presidente que se van a hacer ahora en esta semana que viene. Nosotros vamos a permanecer aquí en La Habana el resto del mes de febrero. Y la delegación del gobierno va a venir a seguir tratando cosas y en ese mismo sentido, a darle curso a problemas, sobre todo que amenazan el cese. Pero pese a eso, dijimos listo, hagamos las gestiones, hagamos compromisos, pero hagamos la prórroga. Entonces se hizo una prórroga de otros seis meses que terminan el 3 de agosto. Quiere decir que hoy, podemos decir, llevamos año y medio de mesas de diálogo de paz, con seis meses, los últimos seis meses, con cese al fuego bilateral. Y nos aprestamos, a partir de hoy, sigue otro cese al fuego de otros seis meses, en los que esperamos desarrollar al máximo todo este proceso de participación y remontar los problemas que tiene el cese. Porque, claro, hay regiones colombianas donde esta situación sufre más la gente. Entonces es lo que nosotros llamamos zonas críticas. Entonces hemos denominado nueve zonas críticas para ponerles atención especial. Hasta ahora, los procesos de paz en Colombia no han tenido un final feliz. No, no. Y es que las garantías que da el Estado de Colombia no son muy fiables hasta ahora. ¿Qué diferencias? También es cierto, ¿no? Que los gobiernos han, no han, por fin se tiene un gobierno progresista después de décadas. ¿Desde Bolívar? ¿Cómo encaja todo esto? A ver, el régimen colombiano se caracteriza por una cosa, por perseguir y exterminar al opositor. Este armado, este desarmado. Y tienen doctrina y armas y brazos armados, para estatales, estatales, guerra mediática. O sea, ellos son expertos en eso, en perseguir y exterminar. Cambiarle la esencia al régimen, a nuestro juicio, es el principal reto que tiene hoy Colombia. ¿Qué ventaja hay? Que el presidente, como bien dice usted, Vanessa, es un presidente de corte progresista, que ha dicho una cosa que nosotros compartimos 100%. Dice, este gobierno no va a perseguir. Histórico, bueno, todos hacen eso. ¿Por qué comienzo por ahí el problema? Porque si este gobierno persiguiera a la derecha, que está detrás de todo el paramilitarismo, que es el que hace sufrir más, quiere decir que está alimentando que cuando esa derecha vuelva al gobierno, va a perseguir a los que hoy están en el gobierno. Entonces, sigue el ciclo de reciclamiento de la violencia. Entonces, ese ciclo de reciclar la violencia es el que hay que quebrar. Entonces, cuando el presidente les dice, no los voy a perseguir, y antes los busca de aliados en el Congreso, es otra cosa, ¿cierto? Es una apuesta difícil, pero interesante, porque, ejemplo, a nosotros nos han dicho, ¿ustedes qué piensan del expresidente Uribe? Pues muy interesante que el expresidente Uribe esté aquí, ¿cierto? Él ha estado muy interesado en ver el desarrollo de este proceso, y, claro, entonces eso para nosotros es importante. Si hubiese un diálogo con el expresidente Uribe, ¿cómo sería? Éticamente, ¿qué nos correspondería? Representar los intereses de la víctima. O sea, que es un asunto más que solo político, es un asunto de justicia. O sea, que aquí cualquier cosa que haga esta mesa, no puede salirse, mejor dicho, está, estamos obligados a representar los intereses de las víctimas. O sea, no es solamente un ejercicio político. ¿O qué pasa con el ELN? No, eso es lo de menos, es qué pasa con 9 millones de desplazados, con 8 millones de víctimas contabilizadas del conflicto. Entonces, claro, los diálogos son mucho más allá que los problemas del ELN, los problemas del gobierno, porque ambos estamos obligados a tratar los problemas de la mayoría de la población colombiana, con una élite que tiene unos privilegios. Entonces, es una lógica casi de aritmética. Si este gobierno busca cambios que restituyan o que otorguen derechos fundamentales a la gente, ese otorgamiento de derechos rebaja privilegios. Y los privilegios de siempre han sido los de la élite. Entonces, por eso la élite se opone a que haya cambios. Y también, ese sector más recalcitrante de la élite se opone a que esta mesa produzca cambios. Entonces, ese es el punto donde estamos. Entonces, claro, esta mesa es mucho más allá que darle casa, carro y beca al ELN, que nunca los hemos pedido ni los vamos a aceptar. Es ponernos en función de tocar los problemas estructurales que causan el conflicto y hacer procesos de transición para resolverlos. Tampoco esperamos entonces que de aquí al 26, que se va Petro, resolvamos. Pero cada cambio que se haga ahora tiene que ser parte de un proceso, de una transición para que no se pierda. Y si ahora se hace tanto, en dos años tal cosa, en cinco tal cosa y en diez años tal cosa. Es lo mismo que la transición energética o el modelo productivo. Es lo mismo. O sea, las cosas son tan profundas que usted no las puede obtener por arte de magia. Pero sí, usted tiene que tener un sentido de proceso, pero a su vez, sobre todo, tiene que tener fuerza para sostener el proceso. Y esa fuerza es mucho más allá que el ELN o que un gobierno progresista. cambiar la escena de Colombia. Exacto. Sí, porque si no, el resto es escenificaciones. No sé si yo les he dicho, en Colombia hay un escritor, William Ospina, una vez le preguntaron, dijo, no, es que los procesos de paz en Colombia han sido desmovilizar una guerrilla, echarle la culpa de todo y nada cambia. Ese es el viejo modelo. Y ese viejo modelo, aquí no cuento. Entonces, fíjese el cambio, estamos buscando otro modelo. Que es un modelo y muchas veces, ¿ustedes qué quieren? No, tranquilo. No es que nos sobre, pero tampoco nos falte. Hablaba de la participación, que ese proceso es muy bueno, se está dando en los territorios. Con el cambio también de las subjetividades, está viendo, no sé si juega a favor, con qué sueñan los jóvenes, en las nuevas subjetividades que se construyen, hacia dónde se quiere, que se juega a favor o en contra. Bueno, la última charla que sostuvimos fue en el 19, pero en el 21, un estallido social en Colombia. Ese estallido social en Colombia es tan importante como la independencia de España, en términos históricos. ¿Por qué? Porque, ¿quiénes salieron a la calle? Todo el mundo. Crisis de representatividad, crisis de liderazgo. O sea, ¿quién representa a esa gente? Nadie. ¿Qué pedían? Cambios, punto. ¿Por qué se levantaron? Porque comenzó el gobierno de Duque a tratar de imponerles una nueva reforma tributaria. Y fueron tres meses de Colombia, sobre todo la Colombia urbana en las calles. Y la Colombia urbana en las calles son jóvenes que a veces en Colombia se les dice nini, que ni estudian ni trabajan. ¿Cierto? Entonces, ese nuevo componente de subjetividades que llaman ustedes, Vanessa, es el futuro de Colombia. Porque si, ¿de qué depende un país? De su juventud. Y si su juventud no ve futuro, se tira a la calle. Es la democracia en la calle. ¿Por qué la democracia en la calle? Porque el Congreso está arruinada. ¿Y está arruinada qué está arruinado? El sistema de partidos. Y está arruinado el andamio del Estado. Entonces a nosotros nos preguntan, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Ustedes quieren ser senadores? No, ¿cómo se les ocurre? Dios me libre. No, no, no. Esa no es la democracia. No, esto hay que resolverlo de otra manera. Bueno, pero no hemos renunciado a tomar el poder. Pues más que tomarlo es construirlo. Hay que hacer ambas cosas. ¿Por qué no nos ha acabado en 60 años? Porque tenemos un poder. ¿Qué poder trata de aplastarnos? Nada más ni nada menos que el imperialismo estadienense. O sea, sin un poder el ELN no existiría. ¿Cuál es el principal poder del ELN? La legitimidad. El apoyo de la gente. Sin eso el ELN no existiría. El día que el ELN pierda la legitimidad y el apoyo de la población se acaba. Entonces, claro, el poder, ese poder hay que acrecentarlo. El poder, esa juventud que se lanzó a las calles en el 21 durante tres meses es un poder que hay que potenciar, que hay que organizar. Porque es el que va a producir los cambios. entonces, se hizo la tarea. Entonces, ese poder es el que llevó a Petro al gobierno. ¿De dónde salieron dos votos, dos millones de votos nuevos? De ese poder. y, claro, comienza a haber cierto desencanto. Porque hubo muchas promesas de cambio, pero al llegar Petro al gobierno, todos esos sectores de esa élite que está cómoda con sus privilegios, han comenzado a neutralizarlo, a frenarlo, a aliarse con él. Unos se alían con él para frenarlo en el Congreso para que no prosperen las reformas, otros se quedan afuera para entorpezarles sus cosas, otros desde los grandes medios de comunicación lo atacan y solamente ven las grietas y las debilidades del gobierno. Entonces, es un ataque por todos los frentes. Y no es solamente el ataque al gobierno, no, es que no quieren que Colombia cambie. Ellos tienen privilegios. Entonces, claro, el pulso, el pulso es muy fuerte y se trata de atraer a cada vez más gente a la idea de que hay que resolver, que hay que resolver los conflictos de Colombia de otra manera, diferente que a machetazos. Justamente, ayer creo que comentaba que la guerra de Colombia una gran parte se hace desde fuera. Sí. Creo que eso también es importante destacar los señalados. Sí, claro, porque nosotros le decimos a la comunidad internacional que ampliamente, aquí hay como una docena de países acompañando este proceso. Le hemos dicho gracias por la ayuda y nunca nos abandonen y nos dejen de acompañar. Pero el esfuerzo de ustedes no puede reemplazar el de los colombianos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Lograr que la gran mayoría nos inclinemos por un camino de solución política y desde esa gran mayoría decirle a los que de afuera empujan la guerra decirle oiga, oiga, déjenos este camino, respétenos este camino. A los primeros, a la OTAN. ¿Por qué a la OTAN? Hubo un presidente que le dieron un premio Nobel que se le ocurrió meter a Colombia a la OTAN cuando es la principal alianza de guerra del mundo. Por favor, entonces usted le dan un premio Nobel de paz y mete a Colombia a la OTAN. ¿Eso cómo es? ¿O fue por eso que le dieron el premio? Claro. Entonces le estamos diciendo no metan a Colombia en esto. Ejemplos. En todo el gobierno de Duque o sea, 18 al 22 fueron innumerables los ataques que le hicieron a Venezuela desde territorio colombiano. Una guerra delegada, una guerra próxima, una guerra subsidiada, bueno, como quiera. Una guerra con brazos mafiosos, delincuenciales, mercenarios. Toda la vida, hermanos. Nacimos hermanos y ahora nosotros base de ataque de Venezuela. ¿Cómo está Ecuador? ¿Por qué se inundó Ecuador de las bandas llevadas desde Colombia? hace que un mes declarado Ecuador que está en un conflicto armado interno para acabar con las bandas. Pero esas mafias se han comprado a todos, jueces, policías, militares, alcaldes. Entonces, claro, con toda esa presencia de la exportación de cocaína por el Pacífico ecuatoriano, está un proceso de corrupción y entonces la fórmula mágica es crear problemas para vender seguridad. ¿Qué hizo Lenín Moreno desde el 18? Se volvió más de derecha y comenzó a patear y a tumbar todo lo que había hecho Correa. ¿Qué fue lo que más tumbó? Todos los acuerdos de seguridad policiales y militares que Correa deshizo con Estados Unidos. Desde el establecimiento de bases hasta acuerdos de asesoría, etc. Todo eso lo quitó Correa en un gran acto de soberanía. ¿Y qué hizo Lenín Moreno? Desde el 18 lleva ese gobierno, ya no está Lenín Moreno, cinco años rehaciendo esos vínculos. Entonces, ahora que estalla todo ese problema en las bandas, venga a Estados Unidos. Entonces, mire la estrategia. Crear el problema para vender seguridad. En eso llevan desde el 18. ¿Y con qué? Con bandas colombianas. ¿Qué fue lo primero que hizo Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, cuando fue a hablar con Petro? Vengo a que defendamos la Amazonía. ¡Oh, sorpresa! Ahora Estados Unidos se interesaba en defender la Amazonía. Cuando hay nueve países, que son de la cuenca amazónica, ¿qué han dicho? ¡Ah, ah! Tenemos los latinoamericanos, tenemos toda la capacidad para defender la Amazonía y cuidarla porque es un recurso nuestro pero en función de la humanidad. Entonces, no venga aquí otro a decir que nosotros somos incapaces y nos va a ayudar a cuidarla. Entonces, mire, Venezuela, la Amazonía, Ecuador, y no le sigo. Entonces, claro, la política de seguridad, el despliegue militar de Estados Unidos tienen en Colombia un portaaviones. Para eso tienen las bases. Y fíjense que hasta ahora solamente le he dicho ejemplos concretos de cómo desde Colombia se estabilizan los países vecinos. es la estrategia de ellos. Entre más desordenada tengan la sociedad y el Estado ecuatoriano, más lo pueden manipular. Eso es. Mire cómo está Haití. No han dicho ¡Ay, es que toca mandar una fuerza multinacional a ayudarlos ecuatorianos! Hasta ya han llegado. Entonces, la desgracia no es solo que Colombia se mantenga bajo esa estrategia de guerra perpetua de Estados Unidos, sino que es el portaaviones para meter en la misma estrategia de guerra perpetua a los vecinos. Colombia afecta a Centroamérica, afecta el Caribe, afecta a Venezuela, afecta a la Orinoquía, afecta a la Amazonía, afecta el área andina, afecta el Pacífico. ¿Qué mejor portaaviones? ¿Qué mejor portaaviones? Entonces, por eso hay que decirles, señores, en Washington, si la mayoría de la sociedad colombiana queremos un camino de solución política del conflicto, respete. Ese es el problema. La pandemia del COVID fue un fenómeno que paralizaba el mundo. ¿Cómo afectó a la actualización? Sí, nos afectó. Nos afectó, pero pusimos todos los frentes en función de enfrentar la pandemia. o sea, atender casos, conseguir vacunas, cerrar zonas, acortar movilidad, gente que venía de regiones donde había más infección, a donde menos, entonces, ponerle sitios de cuarentena, o sea, ponernos en función de eso. Perdimos compañeros, yo estuve incluso haciendo un balance de cuáles fueron las principales pérdidas, perdimos compañeros, cuadros nacionales valiosísimos, pues, le pregunté, bueno, y fulano, ¿qué pasó? Dijo, no, no se quiso colocar la vacuna. Por favor, dijo, no, que eso no, que él resistía, que no sé qué. O sea, que también, también en ese esfuerzo por ayudar, perdimos compañeros, pero también por falta de previsión, y donde hubiéramos tenido previsión, no hubiéramos tenido las pérdidas sensibles que tuvimos, porque se subestimó. ¿Al desarrollo del proceso de paz también afectó? Estábamos bajo el tiempo de Duque, nosotros estábamos acá, el proceso estaba paralizado, y tuvimos muchas ventajas, porque entonces a nosotros nos colocaron aquí las vacunas, nos colocaron en un sitio más reservado, y nosotros en ese tiempo incluso recibimos delegaciones de Colombia, pero entonces aquí los protocolos de emergencia sanitaria fueron muy estrictos, o sea que contamos con todo el apoyo del gobierno y el pueblo de Cuba tanto para cuidar a nosotros como para seguir haciendo una gestión política y bajo unos protocolos muy estrictos sanitarios, eso nos ayudó mucho. Primero, el capitalismo siempre ha dicho que al mundo le sobra gente, entonces de acuerdo a eso, entre más capitalista un país, más dejan morir la gente. El ejemplo de eso fue Estados Unidos, más o menos el cálculo que hay es que el 60% de los muertos que iban en Estados Unidos pudieron ser evitados, pero no les interesaba. Bueno, esa fue la reacción del capitalismo en general, pero por ejemplo, hubo países donde se tomaron muy en serio esto como acá, que las restricciones y el manejo fueron muy fuertes y eso minimizó los problemas. Encontramos en estos días una frase de Churchill en el año 37 que más o menos decía ¿Quién dijo que acabar con los indios rojos en Estados Unidos es malo? ¿O acabar con los negros en Australia es malo? No, eso es civilización. Entonces eso, porque le preguntaron sobre Palestina en el año 37 antes de que la ONU metiera la pata creando al Estado de Israel en el 48. Entonces, claro, es una convicción racista que es la que manifiesta el ministro de Defensa israelí. Los palestinos son medio animales. En Colombia tuvimos un líder ultraconservador Laureano Gómez. era seguidor de Franco. Entonces le preguntaron que cómo era la sociedad colombiana. Estuvo por allá del año 48. Dijo, es una pirámide. Arriba estamos los iluminados, los predestinados. Y abajo es una gran masa morfa donde usted no sabe si son gente o no son gente. lo mismo que dijo Churchill en el 37, lo mismo que dice el ministro de Defensa israelí de los palestinos. Entonces hay una, que es el eurocentrismo. Entonces ahí no existen árabes, musulmanes, americanos, no, no, no. Original. Nada, nada. Entonces inventaron una cosa que llamaban orientalistas, que era tratar de entender esos otros que no eran europeos como el que descifra marcianos. Si están hechos de lo mismo, si tienen cerebro o pesa más, pesa menos. La deshumanización. Es una rehumanización en el sentido de sentirnos una especie más del planeta, no la mejor, ni la única, ni la de todos los derechos. ¿Sabe qué dicen los indígenas ecuatorianos? Dice un perro es tierra que anda. y un hombre es tierra que anda y habla. ¿Ya? Hoy estamos por una sociedad poscapitalista, agraria, o sea, no más aglomeraciones tipo Shanghái y más de sentido comunitario que gobernada por estructuras estatales. o sea, donde pese más la sociedad que el Estado. Entonces, Soti Patiño se escandalizó y dijo, ¿cómo así? Yo nunca le había escuchado decir eso. O sea, nosotros estamos por un capitalismo mejorado, una cosa así. Dijo, no, no, ahí tenemos la diferencia. Eso es el ELN. que es un capitalismo mejorado, pero nosotros pensamos que esto es poscapitalismo. y en una sociedad como la colombiana no vamos a rellenar estas ciudades más grandes. Tenemos un país muy bello, muy grande, muy rico para estar en muchas partes y para poder tener una economía al servicio de la gente y unas instituciones más comunitarias, menos estatales, más participativas, menos representativas solamente. todo eso se puede hacer. Bueno, eso es. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Tenés ideas, tenés proyectos, pero tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop. Para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de visitadores médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Asociación Asociación de Trabajadores de la República Argentina. Asociación Asociación de Trabajadores de la República Argentina. Asociación Asociación Gracias por ver el video.